Era de esperar Era de esperar que iba a pasar algo así ¿Será cabrón? Esperaremos nuestra fortaleza, acabaremos con ese olog miserable en quienes lo sigan ¿Y qué pasa con los que nos siguen a nosotros? Está claro que no podemos confiar en su lealtad Daremos ejemplo con quienes se resistan Se acabó Deja de pasar Salir de aquí Esta es la primera misión Mira que lo sabía, ¿eh? Bájalo de su nube, pues lo voy a bajar ya Esto no se queda así, Bruce ¡Montaraz! Tienes un problema, Bruce ha tomado tu fortaleza Deduje que ese era el plan cuando me apuñaló por la espalda Una apuñalada trapera de lado a lado ¡Hay que ver cómo sangrabas! Perdón, la cosa es que los orcos saben que Bruce se hartó de tu ¡Súfre! Y que se ha escapado Lo cual ha causado sensación, te lo digo yo Hacen cola para ser sus adeptos No seré yo quien te diga cómo llevar tus negocios Pero tienes que pararle los pies Y quizá organizar un rescate ¿Un rescate? Sí, ha tomado un montón de prisioneros Uno de ellos es tu señor Mucho me temo ¿Querrá salvarlo? No ¿Dónde? Por aquí De verdad es como si te hubieran clavado un palo ¡Cállate! Hay tres prisioneros Ve y haz lo que debas Yo me quedaré atrás y exploraré la zona Soy un explorador de primera Los exploradores van delante Y mueren Por eso soy tan bueno Muy bien, vamos allá A explorar ¡Venga, va! Muere, muere, muere Se acabó Vete Nada, nada Vamos Deja que me cargue a Bruce, jefe Por favor Era enorme De momento vamos bien Hay dos prisioneros más Sí, dijiste que había tres Y ya tenemos uno Sé contar Eso no será útil ¿Dónde has salido? ¿Dónde has salido tú? Este prisionero no se ha ganado la libertad Pero sí un buen cuchillo en el gaznate En cuanto acabe contigo Vaya Es un adaptado No me va a dejar liberarlo Primero Inténtalo una vez Se acabó Ya está Ya te toca a ti Ya te toca a ti El montarán ha matado a final Y aprended, idiotas Vaya con lo bien que me lo estaba pasando Venga, siguiente Así que ahí está el último Pero ya lo sabes Que se me da bien contar Sí Lo sé Venga Otro más Te sigo, vamos ¿Ya dónde está este? A ver Bien Supongo que ya está Ya puedes volver a tus guerras Y tus Pero bueno Todavía no hemos acabado aquí Y Bruce Ah, sí, Bruce En su fortaleza Digo, tu fortaleza Es que ha tenido muchos dueños Cuando yo era su dueño Tenía corrientes Pero menudas vistas Quiero decir La verdad es que le hice muchas mejoras Como el túnel Sí, un túnel de huida Tuve una idea brillante Ideal Por si necesitas escapar No lo dudes Podríamos usarlo No necesitamos escapar Pero podemos usarlo para entrar Claro ¿Dónde está ese túnel? Por aquí Estoy seguro Madre mía Ahí está ¿Qué? Bienvenido de nuevo, jefe Bueno ¿Cuál era el plan? ¿Rescatar a tus chicos? ¿Traerlos para una especie de venganza? Vienes con esa pequeña mancha de Rakratvaj ¿Sabes qué te digo? Que yo también he hecho amigos Y... Podríamos incluso montar una buena juerga ¿Eh? Vener grog Y jugar a algo divertido Como... Eh... Arrancarle los brazos al montaraz ¡Apor me tengo chicos! Es lo que leve ¿Con 20? ¿Estás cerca? ¡Yavemente te envi ¡Yavemente te enviamos! Venga ¡Los pases! ¡Los pases! ¡Otro más! ¡Señá! Coño, aquí hay un 60 Otro Ya iremos pensando en cosas más divertidas que hacerte Hablar es fácil Es mejor que hablen espadas y garrotes ¿Alguien más falta aquí? No, no disponible Ah, qué bien Ah, qué bien Venga Salda aquí, hombre Vendámelo Que te han abandonado, tío Pues sí Y ahora tú eres mío Ya que seis tantos Protéjalo No sé, tu jefe Te la hondo en el pecho Ya acabo Madre mía Se lo han cargado al final Pues otro menos Venga Otro menos Ya me lo quedo ya Ya me lo quedo ya, hostia Nivel 60 Quédate aquí y lucha Por si viene alguien más Y ahora se me ha pirado el bus La fortaleza Vuelve a estar bajo mi mando He sofocado una rebelión He pasado por la espada a los conspiradores Y su líder pronto sufrirá el mismo destino Ahora defendéis esta fortaleza Para el Señor de la Luz Aquí Mis enemigos No encontrarán Ninguna debilidad Ninguna piedad Solo La fuerza irrefutable De mi ejército Haciendo un señor Y quién era antes El señor Tengo aquí un 64 Un 49 Pues el 64 Madre mía, tío Y vuelvo a tener todo otra vez Joder Vaya liada Que me ha hecho el bus este Vaya liada, tú ¿Esto qué es? Ah, encima ahora se me ha desbloqueado Ahora quiero reunirse este Como madre mía, tío Esta parte ya la tenía cerrada Ya tengo que volverlo a hacer todo Es que de verdad Ese es el juego, chicos Que vaya cambiando Que si no nos aburrimos Pues mira No, a ver Comandar Guarnición, ¿no? ¿Por qué guarnición? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo poner a nadie de estos? Recolocación Recolocación Ahí Claro Comandar Recolación Claro, porque todo esto Ahora os tengo que volver a recolocar Lo bueno Que me ha hecho una limpieza tremenda Porque ahora tengo aquí un 64 A ver 49 30 No lo quiero 48 Ese sí que lo quiero El bus no es nivel alto tampoco Así que Tampuno es Aquí Y bueno Y con esto Pues Que veáis aquí Recolocando a la gente Y ahora Pondré de estos por ahí Para rellenar los huecos Que me faltan pendientes Argul Ahí Que haya Uno Dos grandes Y este nada Que es 22 Arbeca Pues con esto me despido Ya Ya veréis Si eso Si sale el caso Ya veréis como ha quedado esto Pero vamos Que rellenar adeptos Y fuera Mira, este está por aquí suelto Este le voy a mandar que se lo carguen En fin, tiburones Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta luego, tiburones